Lino Rojas, delantero chileno de 29 años, Leandro Da Silva, volante de contención brasileño, 28 años, su compatriota Iago Suárez Costa, lateral derecho, 23 años, y el ecuatoriano Jefferson Hurtado, defensor central de 29 años. Son los cuatro refuerzos de la liga presentados este sábado. Siempre estuvimos hablando de tres o cuatro refuerzos, si ustedes revisan declaraciones no solo mías, sino del profesor Floro, a inicios de enero hablamos de tres o cuatro refuerzos. Lo que siempre dijimos era que íbamos a esperar hasta el último momento para poder evaluar realmente el material que teníamos y dónde considerábamos que era más importante reforzar el equipo. Reforzamos todas las líneas en unas posiciones que consideramos importantes y que nos darán mucha consistencia y muy buen hacer. En Alajuelense todavía no cierran las llegadas, aunque el quinto refuerzo será un jugador nacional. Todavía nos queda abierta una posibilidad hasta el martes, estamos evaluando, digamos que yo diría que hay un 50% de posibilidades, estamos todavía haciendo algunas comparaciones, es un jugador nacional que todavía estamos valorando. Con la llegada de estos jugadores en la liga anunciaron que en los próximos días se revelará una pequeña lista de juveniles que se irán a préstamo a otros clubes de primera. Gracias. 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 Gracias.